¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué les traigo ahora? Les traigo una, llamarla chuchería de alguna manera. Miren esto. Camarones de goma, señuelos para la pesca. Con una particularidad. Son solo los camarones, como ustedes pueden ver. No voy a mostrar la marca por las dudas. Es una marca china. Lo conseguí en el barrio chino. Que la verdad fue un hallazgo. Estaba entre pinceles, pinturas para dibujo y eso. Bueno, ahí estaba esto. Que además tiene una particularidad. Les da la luz y cuando se apagan las luces, brillan. La verdad que están bastante piolas para la pesca nocturna, sobre todo. ¿Cuál es la cuestión? Como ustedes saben, yo soy un pescador que no da muchas vueltas. Tampoco tengo el equipo sofisticado, que si bien existe. Entonces, vamos a ver una forma sencilla de poder ponerles el anzuelo a estos camarones. ¿Sí? Que se hace de una forma muy sencilla. Cuando lo hagan, les va a quedar así. Ven el anzuelo. Acá está la punta. Yo, en lo particular, prefiero que quede cabeza arriba, digamos, el camarón. Y acá abajo, donde estaría la boca, está el ingreso para adaptar la línea al anzuelo. Se puede hacer al revés también. Esto ya es a gusto de cada uno. A mí, porque en lo particular, me gusta esta forma. Así que, lo que vamos a necesitar son los camarones, que quizás consigan, o consigan otro. Vieron que también hay ranitas. ¿Sí? También hay ranitas. Puede ser que sean pescaditos también de goma. Y vamos a editar un alfiler, con un poco de hilo. ¿Sí? El anzuelo que ustedes quieran. Y una pinza, porque después vamos a tener que tirar cuando atravesemos el camarón. Así que, con todos estos elementos, podemos empezar. Manos a la obra. Acá apareció la ranita también. ¿Ven? También se puede hacer un señuelo con esta ranita de goma. Para probar tarariras. Que no tienen anzuelo. También vi unos gusanos. Unos gusanos largos, que simulan una lombriz. También se podría hacer esto. Entonces, que la ranita se quede ahí observando cómo hacemos. Agarramos el camarón. ¿Sí? Y vamos a tener que introducir el alfiler. ¿Cómo queremos que nos quede? Que nos quede como este. Vamos, replicamos lo mismo. Que la cabeza de... El ojal del anzuelo quede, digamos, en la boca. Entonces empezamos... Vamos a empezar al revés. Vamos a ir de abajo. ¿Sí? De esta parte para arriba. Doblamos un poco el camarón. ¿Sí? Lo ponemos así. Y empezamos a clavar. Ahí lo vamos atravesando. Como es medio transparente, vamos a ver de dónde sale el anzuelo. Perdón, de dónde sale el alfiler. Apretamos. Vamos apretando. Vamos clavando la aguja. Y acá salió. Lo va saliendo. Y listo. Y listo. Ahí ya atravesamos el camarón. ¿Qué sí? Ahora... Pasar el anzuelo que elijamos por el hilo. Lo pasamos. Ahí lo tenemos. Le hacemos un nudo simple. Acá no hace falta ningún nudo de pesca ni nada. Simplemente para asegurar el anzuelo. Cuando después tiremos, con la pinza del alfiler, y saquemos el anzuelo del otro lado. Vean que estoy haciendo un lío bárbaro con el hilo. Ahí está. ¿Ven cómo queda? Ya quedó atado. El anzuelo quedó atado al hilo. Y acá está el alfiler. Para que, cuando lo saquemos, hagamos pasar el anzuelo por dentro. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Con la pinza empezamos a tirar del alfiler... De la aguja, perdón. Lo hacemos a tirar con cuidado. Y empezamos a tirar del anzuelo. Acá hay que tener cuidado que no se nos safe, ¿sí? Seguimos tirando. A ver si pasa. Pareciera que sí, ¿no? Tenga cuidado de no clavarse. Chicos. Si lo hacen chicos, por favor, con ayuda de los padres. O directamente que graban los papás. Los tíos, la tía, quien quiera. Vamos pasando, vamos pasando. ¿Ven? Lo estoy haciendo despacio para que se vea. Pero siempre con mucho cuidado. Vamos tirando. Y ya está por salir el ojal del anzuelo. Y ahí salió. Simplemente lo que hacemos es enderezar el anzuelo. Y listo, ¿ven? Ya tenemos el camarón. Ceñuelo con el anzuelo incorporado. Después el hilo, muy fácilmente esto, lo podemos cortar. Y listo. Y ya está. Y ya nos quedó empatillado el camarón al anzuelo. Y ya tenemos ceñuelos de camarones. Miren qué bonitos. Y por último, algo que les puedo contar para que ustedes prueben. A mí me parece interesante probar con esto. Hay unos saborizantes de carnada. Estos son saborizadores. Son coloridos. Pero además algunos tienen feromonas, como es el caso de este. Que lo que hace es atraer supuestamente a las especies. Así que pueden probar tirándole esto al ceñuelo. ¿Sí? Rociarlo con esto. Y con eso por ahí incrementamos las chances también, que es muy importante. Así que espero que les sirva. Si consiguen los camarones, ranita, pescadito, lo que sea. Prueben. Es muy sencillo de hacer. Para improvisar con una aguja e hilo. Pueden probar. Así que espero que les sirva. Disfruten la pesca. Y bueno, un abrazo grande a todos. Y nos vemos en el próximo video. Bien. Y acá, haciendo la última prueba. Miren cómo les doy con la linterna. Se supone que ahora cuando apague la luz de la linterna. Esos camarones van a brillar. Gran efecto para la pesca nocturna. Vamos a dejarlos un ratito. Unos segundos. Con la luz de lleno. A ver. Miren. ¿Ven? Ese color. Son los camarones. Que toman color. Para la noche. Muy buena. La cámara no enfoca bien. Pero la verdad que se ve el color verdoso como que prendió en la oscuridad. Parece que ya o no. Que toman color. Como que la Woche. ha la luz de la luz. A ver. Perdón. Algo. No. No. Lo.